El tema de los autónomos, especialmente en el caso de las poblaciones pequeñas, no solamente atañe a los autónomos, sino que atañe a la vida misma de las ciudades, a la vida misma de los pueblos, al tejido social. Si no de alguna forma se consigue que todas estas pequeñas tiendas, por ejemplo, librerías, pequeños talleres sobrevivan, desaparecerá lo que es la vida. Es decir, las ciudades se transformarán en una cosa completamente vacía, parecida a un parque temático, en el mejor de los casos, en los pueblos pequeños, lo más parecido a un cementerio. Creo que el tema de los autónomos es vital en un país en el que, además, muchísima gente se está viendo forzada a ser autónoma. A veces lo llaman emprendedor, tanto si quieren como si no. Yo vengo de una isla muy pequeña, de la isla de Menorca, en donde, temporada tras temporada, vemos cómo se exige la situación de autónomo, es decir, de falso autónomo, para trabajar por cuenta ajena. Por ejemplo, hay hasta camareros que se supone que son autónomos y que trabajan en restaurantes o en bares. Con lo cual, esta tarifa plana para nuevos autónomos de 50 euros, al final lo que hace es que el empresario se ahorre una cotización que sería la correspondiente y este trabajador tenga menos cotizado a la hora de su jubilación. Con lo cual, la cosa es bastante tremenda. Quería saber si contemplan este aspecto y, aunque aquí estamos en el Pacto de Toledo, que se refiere más bien a las pensiones, yo, como autónoma que he sido durante casi 30 años, quería poner también en la mesa el gran problema que es para los pequeños autónomos que necesitamos un trabajador, porque, si no, las horas de trabajo son infinitas, pero no lo podemos contratar a veces porque pertenecemos a un convenio que se nos aplica igual para una tiendecita con cuatro cositas que para un FNAC, por ejemplo. Con lo cual, es inabordable tener ese trabajador que, por otra parte, sería imprescindible para que el negocio, por llamarlo de alguna manera, saliera adelante. Querría saber si también han considerado estas cuestiones.